Es normal, pero en la mirada ocultas algo detrás. Y aquí estoy, otra vez en la mesa con amigos, en este caso, María Paz Diez y Santiago Gallo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Sensei y competidora de Muay Thai, el arte de las ocho extremidades. De las ocho extremidades. Guau, porque se pelea con manos, pies, rodillas y codos. Sí, se matan a palos. Pero bueno, vienen de ganar unos premios espectaculares todos los que nos fueron a representar y clasificaron para... Pero ustedes nos van a explicar porque yo no sé ni pronunciar la mitad. Contame, buenos días. Buen día. Bueno, estuvimos en Surinam. Es verdad, es lo único que podía nombrar. En el cuarto torneo panamericano de Muay Thai, organizado por la Confederación Panamericana de Muay Thai y avalado por la World Muay Thai Federation, que es una organización mundial que concede en Tailandia. Y bueno, fue una experiencia muy grata, no solo por los resultados, sino porque además conocimos... Este fue un panamericano muy peculiar porque se acercó mucha gente del Caribe. Conocimos gente de Guayanas Francesas, conocimos gente de Surinam, conocimos gente de Aruba. En Surinam dice que tiene una cantidad de peleadores espectacular. Sí, sí, ellos tienen, como fueron colonia holandesa, si bien están independizados desde el 70, pero es una colonia, fue una colonia holandesa, entonces en Holanda hay como que una cultura del Muay Thai y del kickboxing muy rica, desde hace muchísimo tiempo. Y heredaron y... Claro, y heredaron eso. Pero además lo increíble de esa zona es que hablan en holandés, son sudamericanos, fue una experiencia muy buena. Y fueron tres uruguayos. Fue competidores, fueron tres, y después en la parte técnica fui yo, otro chico más, Juan Gabriel, que iba a competir, pero sufrió un accidente unos meses antes y no pudo, nos acompañó igual. Y también otra persona más que acompañó, un amigo, que dijo, bueno, van a Surinam, voy para mi torre. Ay, qué, qué, me encanta. Yo me sumo cuando quiera. ¿Vale a Surinam? Arpando igual. Bueno, tú fuiste una de las que fue a competir y que se volvieron los tres premiados, ganaron en su categoría los tres. Ganaron en su categoría los tres. A ver, si tengo bien, 23 años en amateur. Sí, en amateur. Que la diferencia entre amateur y el otro, como es el PROAM, es la cantidad de protección que usan nada más. Y los rounds en realidad. Ellos pelearon cinco rounds de dos minutos y yo hice tres de dos. Ah, mirá, eso no llegaba a la diferencia. Y cuántas peleas son para ganar en la categoría. Bueno, eso depende un poco de la categoría. En el caso de ella, ella fue directo a la final contra la campeona del evento panamericano del año pasado. Ah, la pipetua. Y los otros dos, con el grises, Diego y Andrés. Y Diego y Andrés pelearon también contra dos urinameses muy buenos. Inclusive una cosa interesante fue que en la categoría de ellos, por el nivel de experiencia, pelearon contra competidores de mayor peso. Y van a ganar. Sí, fue increíble. Es como que, bueno, estábamos ahí hasta el último momento sufriendo las vicisitudes de la situación. Y ellos respondieron de una forma maravillosa. Qué impresionante. Yo quiero, 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 quiero además decir que esto es uno de los llamados deportes menores. Por lo tanto, eso para mí es símbolo de no tengo financiación de un carácter. No, claro. Entonces hay que hacerla. Y ahora viene una jornada, el 15 puede ser. Mirá, lo cambiamos para el 21 de diciembre. 21 de diciembre. Lo cambiamos para el 21 porque hay mucha actividad entre el 8 y el 15. Qué suerte porque el 15 de diciembre es la carrera de la 1K de los superhéroes que tenemos con la Fundación Caldeiro Barcia. Perfecto, me queda mejor entonces el 21. Ahí podés estar. ¿Y que dónde es? Va a ser en las instalaciones de Montevideo Knockout en el gimnasio, en Luis de la Torre 5-8-1. Está precioso y que ahí podés comprar la entrada, debes vender una entrada o algo, porque si no nos juntamos fondos. Sí, claro. Ahí vendemos las entradas y las anticipadas cuestan 380 pesos y se consiguen en el gimnasio mismo. Bien, porque ellos ahora, ¿qué les espera? El próximo viaje. En marzo, ¿no? Sí, marzo. O sea que hay que juntar la plata antes de marzo. ¿A dónde van? Sí, a Tailandia, es el mundial ahí. Ah, es el mundial mundial. Sí. Ah, la pipetua. ¿Y cuántos van? ¿Vos y cuántos más? Los dos que clasificamos. La idea es, porque te acuerdas que cuando estuvimos la vez pasada hubo dos chicos que habían quedado en el mundial de este año segundos. Sí. Bueno, entonces la idea de este año es, para 2019, Ignacio y Ramiro Vascanza. A Irola, bueno. Irales. Irales. Irales y Ramiro Vascanza. La idea es poder lograr que puedan ir todos. Ellos que clasificaron, los que estuvieron en el mundial este año, ya tienen su cupo. Ahí está. Exactamente, por el mérito. Y ellos que ganaron el Panamericano tienen su cupo también. Ahora, bueno, hay que... ¡Ay! Hay que juntar mucha plata. Hay que recordar. Y cómo, cómo, a ver, ¿cuánto entrenas? Claro. De lunes a viernes. Todos los días. Sí, y cuando se acerca la fecha de la pelea, también le metemos los sábados. Ah, ah, pito. Vos sos uno de los primeros que empezó a hacer este deporte acá en Uruguay. Sí, sí, sí. Y creo que es uno de los únicos gimnasios así, este, representante. Ah, hay, somos, no somos muchos, pero hay otros que también, sí, sí, sí. Hay otros que también estamos y, bueno, nos ayudamos mucho en las competiciones locales para ir pudiendo generar que los chicos tengan la experiencia y cuando salgan afuera, salgan bien fogueados. Pese a las protecciones, por ejemplo, pero también se puede llegar a un knockout. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por más que esté protegido, lo podés bolear. Lo bueno de la modalidad amateur es que con el tiempo ha ido evolucionando para que los competidores cada vez estén más protegidos. Entonces, en la categoría, por ejemplo, donde ella compitió, pelean con pechera, cabezal, coderas, protecciones en las tibias. Igual puede pasar que te noquee un golpe. Lo que tiene es que ahí lo que se genera es más impacto y mareo que tanta herida. Ah, no, claro, pero te puede bolear. Sí, sí, sin duda. Ah, mamita. Bueno, nuestro compañero que fue el año pasado, Ramiro noqueó y tenía las protecciones de... Sí, tal cual. Lo que debe ser la fuerza con la que se pega para que te sacuda igual y te bolee igual. Y me dijiste que eran, entonces, amateur, son tres tiempos, tres rounds de dos minutos cada contienda. Y el otro son cinco. En las programas son cinco por dos. Y el, si no, ahí no cabe, por puntaje, igual que el boxeo. Exactamente. Sí, es el puntaje clásico de 10, 9, 8. Y rodillas también, todo se puede usar. Todo se puede usar. Derribos. Derribos, sí, más que derribos, desbalanceos del oponente y, por ejemplo, la diferencia que tiene... Y en derribos te resta puntos, obviamente. Sí, cae. Digo, o le gana puntos al otro. Ay, mamita, aquel momento. Y bueno, y tal, y hay que aguantarlo y después de por puntaje. Después de por puntaje. Cada puntaje clásico, cada round. En general, cuando las llaves están bien armadas y hay sinceridad en el récord de cada competidor, lo que termina sucediendo es que las peleas son muy parejas. Entonces, el knockout es más difícil que se dé. Y existe ese de que te tira al piso y te aguanta en el piso y de... No. 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 A ver, la modalidad de las artes marciales mixtas, donde se puede seguir combatiendo en el piso, es un escalón siguiente, digamos, al Muay Thai. Que dice que golpean y tiene que terminar, porque no puedo más. Sí, te acuerdo. Muy bien. Chiquirines, muchísimas gracias. Esperá, decime bien la dirección donde se les puede ir a ver el 21 de diciembre, para no solo ir a ver, sino colaborar con los que nos representan y ganan premios en nombre nuestro. Sí, conocer el deporte también, que está bueno conocerlo. En Lue de la Torre, 581, esquina A. Entre Gregorio Suárez y Francisco Ross. Es cerca de, para que la gente entienda, 21 de diciembre. Es a una cuadra y media de 21 de diciembre. Ahí está. Exacto. Llegando a 21 de diciembre y estás ahí al toque. Es un lugar hermosísimo. Además, vas a conocer el gimnasio y vas a conocer el deporte y vas a colaborar. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Abrazo y beso a todos los que fueron a competir y ganaron y los que no ganaron también. Pero no representaron. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros volvemos, volvemos en segundos, pero te quiero, bueno, ahora te cuento con Anaís. Ya volvemos, hay más día a día para vos y tengo sorpresas.